Vamos a recordarle a Elisa, para Elizabeth, que la pidió con mucho cariño. Vamos a enviársela. Vamos a recordarle a Elisa, para Elizabeth, que la pidió con mucho cariño. Una sola mirada te di cuando estabas junto a mi rival. Yo de mí no deseaba haber sido y clavar tu beso puñal. Esos ojos lloran no sabían, ahora lloran con gran amargura. Eres mi mar, Efel, eres pura, eres dueña de todo mi amor. Y una sola mirada te di cuando estabas junto a mi rival. Yo de mí no deseaba haber sido y clavar tu beso puñal. Bajaré silencioso a la tumba, a buscarme consuelo y sosiego. De rodillas, Elisa, te ruego, que sin nada te acuerdes de mí. Y una sola mirada te di cuando estabas junto a mi rival. Yo de mí no deseaba haber sido y clavar tu beso puñal.